Compramos vehículos, aumentamos el presupuesto para apoyar al Poder Judicial, para apoyar a la Fiscalía y hoy en día tenemos jueces que ganan de manera digna, tenemos personal de la Fiscalía que gana de manera digna, los policías estatales ganan un 35% más aproximadamente, compramos vehículos, rehabilitamos escuelas, compramos equipo, en fin, hoy es otro Nayarit y va a ser el año que entra seguramente en estas fechas otro.